Con el fin de contribuir al desarrollo arqueológico con nuevas investigaciones y empoderar a los pobladores con proyectos que ayuden a mejorar su calidad de vida, así como al cuidado del Parque Nacional Tikal, ubicado en Flores Petén, representantes de Japón impulsan tres planes de acción. El primer proyecto es el Centro de Conservación e Investigación del Patrimonio Cultural, construido mediante la Agencia de Cooperación Internacional de dicha nación asiática, JICA, en el Parque Nacional Tikal, el cual fue inaugurado en 2012. En la actualidad resguarda 2.500 piezas cerámicas y en el museo se exhiben 265 vestigios mayas. El segundo plan de acción está bajo la responsabilidad de la Universidad de Canazagua, con el cual se capacita a habitantes de las comunidades de Xocotzal, El Porvenir y Caoba, sobre temas de conservación e historia, elaboración de artesanías, limpieza y marcación de artefactos y formación de guías turísticos. Que es apoyo a la gente de comunidad. Y este proyecto comunitario, nosotros tenemos capacitación de la gente comunitaria para que ellos sean guías turísticas, no solamente parte del patrimonio cultural, sino también de parte natural, como de habiturismo. Asimismo, nosotros recibimos los niños escolares aquí en el Parque Nacional Tikal, para que ellos conozcan el verdadero significado de aquí, del Parque Nacional Tikal. La tercera iniciativa está enfocada en la investigación y conservación y se trata de la exploración arqueológica en la Acrópolis Norte de Tikal, donde se ha realizado un nuevo levantamiento topográfico. Estos trabajos se llevan a cabo en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes, que es la entidad que autoriza los proyectos. Sí, la importancia radica en principio a que tenemos todavía muchas cosas que descubrir acá, pero esos descubrimientos son para ir respondiendo a preguntas que se mantienen. En el caso del Patoli, ya se habían encontrado en Tikal, como mencionaba, ya se habían encontrado en Tikal, aunque ahora no los podemos ver. Quizá algunos de los que se descubrieron en su momento, que después de hace más de 50 años y ahora ya están deteriorados o no sabemos cómo se encuentran, si los encontráramos de nuevo. Pero ahora tenemos una oportunidad única, tenemos el último que se ha encontrado y lo tenemos aún acá, lo podemos ver. Al menos 4 mil residentes de las comunidades aledañas al Parque Nacional Tikal se benefician con estos programas, contribuyendo al sentido de pertenencia de los habitantes, al incremento del turismo y desarrollo local. Para DCATV informó, Jarvin Yelmo.